Muy buenos días, tengan todos los radios que escuchan. Es un placer compartir con ustedes en esta hermosa mañana a través de la onda versiana de Santiago Marino Estéreo. ¡Educación en Radio! En nuestro acostumbrado programa escultural Hacedores de Historia. En esta oportunidad sentimos un inmenso placer de compartir en el micrófono a Graves con mi compañera Milagra Sarangure y Fisela Rivero. Y las profesoras Bárbara Betancourt, Franco Acerco y Dora Falvo. En la dirección y producción nos acompaña también el especialista de cultura, profesor Abelardo Mendes en aportes documentales y musicales. Sin más preámbulos, iniciamos con nuestra sección de fechas históricas más destacadas del 12 de febrero. Para un 1 de febrero de 1817, nace en Cuba Estado Miranda S. Yelza Mora. El 3 de ese mismo mes, en el año 1795, nace en Cumaná Antonio José de Sucre. Para un 12 de febrero de 1814 se desarrolló la Batalla de la Victoria, razón por la cual se celebra el Día de la Juventud. Asimismo, el 15 de febrero se celebra los 202 años de la instalación del Congreso de Amoscura. También resaltamos el 28 del mes de febrero de 1854. Muere en San Nicolás de Amotapé, el exenso maestro Simón Narciso Carreño Rodríguez, mejor conocido como Samuel Rodríguez. El 3 de febrero se celebra el Día Mundial de la TAL, la Radio Hoy por Hoy, el medio informativo más emblemático y dinámico. Además, es la herramienta más versátil para que puedan expresar sus opiniones e ideas. ¡Qué buena información nos brindó nuestra compañera Milagro! Así como la radio, la televisión es un importante medio de comunicación. Por ello, el tema central del programa de hoy es la televisión comunitaria. Es un medio de comunicación audiovisual en la que una cadena de televisión es dirigida por un grupo de la comunidad para ofrecer programas de televisión interés local conocidos como programación comunitaria. Sin embargo, puede ser operada por un colegio, universidades, una compañía de cable o de un gobierno municipal. ¿Sabías que, Gisela, una de las televisoras comunitarias de nuestro estado portuguesa es Ciguara de Tele? ¡Bien! ¡Excelente participación que nos brindó nuestra compañera Milagro! Ya para finalizar, quedamos agradecidos a ustedes, nuestra radio escucha, patrocinadores y colaboradores. Este fue nuestro programa cultural Nuestro, un programa de crecedores de historia. Es importante resaltar que este programa llegó a ustedes gracias al Centro de Recursos para el Aprendizaje. ¡Don Damaso Delgado, ubicado en nuestra escuela Santiago Mariño! ¡Chao! ¡Chao!